Cauca Noticias punto com llega con la mejor cobertura informativa desde los municipios del departamento del Cauca. Cauca Noticias punto com, el sistema informativo del Cauca. Este es el sistema informativo del Cauca. Somos Cauca Noticias. La información que usted necesita está en la radio. ¿Cambiaste tu decisión? No te preocupes, aún estás a tiempo para vacunarte contra el COVID-19. Si dijiste no a la vacuna la primera vez que te contactaron, pero cambiaste de opinión, solo debes consultar cuál es el punto de vacunación de tu IPS y acercarte para su aplicación. Yo me vacuno por mí, por ti y por todos. Hazme salud, cuida la salud de mi familia. Vigilado Supersalud. Disfruta del mes del cóctel con Aguardiente Caucano. Visita nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde estaremos compartiendo recetas deliciosas y muy sencillas para que prepares en casa o en cualquier lugar. Aguardiente Caucano. Lleva la compañía energética de Occidente en tu celular. SEO en tus manos, una app para estar conectados. Te brindamos soluciones. Chatea con nosotros. Recibe notificaciones de mantenimiento. Revisa tus consumos a la fecha. Llámanos gratis. Paga tu factura, sin hacer filas, en línea y de forma segura. Y descubre muchas cosas más. Por la salud de todos los caucanos, quédate en casa. SEO, 10 años con buena energía. En Popayán estamos preparados para recibir la vacuna contra la COVID-19. Se dará prioridad a la población vulnerable, grupos especiales de protección, trabajadores de la salud frente a la pandemia y grupos sociales de mayor exposición. Administración Creo en Popayán. Secretaría de Salud. Popayán se vacuna. Parcelación María Inés. Ubicada en el municipio de Cajibío, la capital musical del departamento del Cauca, a pocos minutos de la ciudad de Popayán. El lugar ideal para empezar a construir tus sueños. Lotes desde mil metros cuadrados a los mejores precios. Comunícate con nosotros y conoce más detalles a los teléfonos 301-562-2103, 315-830-5889 y aprovecha esta magnífica oportunidad. Parcelación María Inés. En Popayán estamos preparados para iniciar la vacunación contra la COVID-19. Vacunaremos trabajadores de la salud, adultos mayores, enfermos y en general el 70% de la población de Popayán. 223 mil payaneses. Juntos saldremos de esta pandemia. Yo creo en Popayán. Popayán se vacuna. Este es el verdadero periodismo independiente. Porque nuestro único compromiso es con usted. Mantenerle bien informado es nuestra misión. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.